Mariano, ¿cómo andas? ¿Pero bien y vos? Buenas tardes, buen día, no sé qué es, pero... Buen día, buenas noches, estamos arrancando ¿Arrancando la jornada? Olvidate, vamos a hacer una pesquita de boga ¿Dónde vamos? Y vamos a la tortuga un ratito Vamos a ver qué pinchamos ¿Para variar? Para variar, una piedra vamos a pinchar seguro Si podemos, se sacamos un pegadito Qué igualcito, gente, miren lo que son estos montes Ay, qué pasa, gente, con las boga Ayer salimos un ratito al río, no grabé nada Íbamos a tirarle al dorado con señuelo Pero Concordia tiene que el agua crece dos metros en menos de una hora Sí Corrió las piedras, lo tapó todo Y yo tengo una suerte de acá con Concordia He venido cuatro o cinco veces, nunca pude sacar nada Sacando las bogas con Dani ahí en Puerto Yerua Lo único, pero lo único Así que hoy nos vamos a poner a pescar boga Si sacamos alguna boguita, ¿sabés cómo la voy a churar? Le voy a mandar uno o dos anzuelos La voy a alargar y que quede ahí A ver si podemos agarrar un cabezón lindo Ojalá se agarra un surubí Esta es la entrada de... No, sí La zona Acá vamos a volver a hacer la revancha No puede ser que no saquen nada acá La zona La zona Pero una locura estos lugares, ¿eh? Todo un monte de pino Hermoso Mamita, acá hay gente pesando Bogas, hay seguro Bogas tiene que haber porque... Si no, no habría bota anclada Mira lo que es seguro Bueno, es poco Hay días que... No sé, parece... Tanta cantidad... Ah, pero por todos lados hay Y si están todo el tiro ahí De los cables para abajo Sí, sabíamos que estaban por ahí ¿Para qué hay gente? Todo pesando, güey Y allá arriba también hay un par pesando bogas Alguien hay pescando Seguramente Seguramente algo anda ¿Te agarra el viento? ¿La casita? Mira para estar durmiendo adentro ¿Vamos a la represa, si no? Sí, caminando Llegaba hoy con los playos que está ahora Qué hermoso ya Bueno, ahora son las 8 de la mañana Le vamos a dar hasta las 12 más o menos Y ahí ya vamos a pegar la vuelta Porque esto es un horno, si no Y ahí ya vamos a pegar la vuelta Limpito, limpito el agua ¿Salimos? Salimos ¿A ver qué pasa con la pesca? Sí, sí Allá están los tiburones contra la pared La primera Cruz Pincha copia, todo junto Los chicos están trayendo Azul están La primera de mucho ¿La primera? ¿Qué pasó? Degraciado al toque Están acá abajo Qué bueno que está a pescar acá Como mojarrita Venga, venga Que va otra Sí, que todavía le encontramos una gran Pero en breve Vamos a meter un tortón Se va a entrar Miró, miró, miró Chilla Arrancar una chilla ahora La chilla ríle Le decimos Se enojan alguna Se enojan Por suerte en la corriente Si no, el tema es pararla Se escupe todo Miró, miró, miró Miró, miró, miró Acá Loca La bolada Vení, vení Ya se ve Qué hermosa Encima Venga para arriba Venga, nomás dijo Flaca y larga Viste Puede ser un macho Pelado Lo dan suelo Yo también estoy así Vamos, vamos Vamos a encarnar Y Martín, chao Agarramos una Pero es impresionante Al toque Dobleto, ensino ¿Querés copo? Pegó una disparada Es impresionante ¿Qué hermoso bicho? Entró otra Ya te liberamos el copo Si acá es una del copo Ya viene la de Es claro que está el agua Bueno, la primera bobita de Martín Un lujo Mirá, mirá ¿Qué te dije? De izquierda a derecha De atrás a adelante Como dijo Para que te libero el copo Completo Increíble ¿Cómo la de Martín, chao? Hermosa Pelean Un boguín Mirá Esta la carne Esta va a volar Excelente Ahí estamos, gente Triplete Triplete No fue cuatriplete Porque tenés la caña afuera del agua Porque sacaste recién la boga No, cuatriplete capaz Se va Qué hermosura Es impresionante esto ¿Qué pescaste? Es agua en esa línea ¿Crees de tener pique? Tienes que clavarla Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Casi el cachorro Y se enganche con el otro anzuelo que tenés Qué lindo Mira la señora Entre mate y boga Entre mate y boga ¿Para qué más? ¿No? Caña doblada Que no falla esto El secreto está en el maíz El secreto está en el maíz Decí que lo tenías que mear Decí Dejú pilmearlo Si no, no pica Qué locu Y le saco a este Que tiene la boga pichada Ahí porque no la vamos a copiar Después del tamaño Se le pasa el copo, ¿no? Y saca de chica Debajo Está linda Venga pa' arriba Ahí está Ahí está la boguita Ahí se fue nomás también la boguita Era acróbata Impresionante A full Estoy cambiando el anzuelo Pero como tocó el agua Te picó Ahí está ¿También se fue el agua o no? ¿Te tomaste en serio que iba a atar un anzuelo nomás? Dejá que até el anzuelo antes de clavar otra Increíble ¿Pero cuánto? ¿Tres en un minuto y medio? Sí, no sé Hace 20 minutos Lleamos como mucho Y estamos ¿Qué es la cuba? ¿Esta es buena? ¿Cómo la otra? Un poquito más de pedal Un poquito más grande A ver, a ver No, mirá Lo mismo van Están a lo mejor Bueno, mi loquita Hermosa está ¿Qué es la cuba? Clicate pinciate ¿Uno? Hay una esposa que se ha enfocado. Vamos a ver. ¿Ves? 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 Oh, esta. Cambio el tamaño. ¿Están subiendo? Uuuuuh... mirá la bocacha esa joya de eso ¿y compañero esa grande? no, no no sabe lo que quiere ir a la lancha al lado no le va a agarrar el fondeadero que le sacara la lancha capaz le doy la vuelta a la lancha linda parecida pican lea las bobas acá es de otro nivel es de otro nivel ahí se los deja ver gru ¿papá? linda mirá pancha oh hermosa el que es bueno la pecha donde quiera y encima bobonazo vieja no se ha escuchado ruido una pira pero la pira está disparando jajajaja Al Ina Ina? Si No Aguarda que dobliste Todo amigo Pero de lado a lado cruce De lado a lado Ha venido la tanza asi que ya se va a dejar ver Pero que bobo no? Esta queriendo? No tenes boga flaco viejo Es loco las bogas Es cama ya tener el lomo Olor a pescado Mira lo que es ¿Cuanta mide? Polinda esta 50 y pico Vamos Enseñando? Otra? Que postal Oh bogonazo La chilladora Acorda que viene volada Maxi Pero que bogonazo ese Chao mate, chao todo Bro Que bestia Y esa? Y aca viene La prima de esa Que se enojan lindo Se enojan Así que no corre Si no? No No Pero que venia lindo Venia? No Este es un cortonazo Mira el que Y Martincho? El mismo con otra Toda tuya Toda tuya Toda tuya Que salian como locos Que cosa no? Una trae otra No se No se deja No se deja Ay Sigue encima Mirá La corrió el dorado Me parece Jajaja Pero mire que esta ajustado Este Padre esta mas enojada esta bogada Poh Que le paso? Que bien El copo El copo ahi No 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 El frente No No Un espectaculo No 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 Cuevo Ahora viene el momento mas esperado Ir a comer Jajaja 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 Demasiado lindo Suavecita la harina Pero Suave 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 Limpiamos 3 boguitas Para hacer Saben que estan esperando las compañeras? Miren lo que es esto De mojarra Pero lleno Minado 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 Mal En 20 minutos estuvimos limpiando Miren lo que crecia el agua Todo eso porque largaron agua ahi De la represa Impresionante Lo rapido que crece Ahora si vamos a ir arriba Vamos a ver como van las boguitas Y los chicos estan haciendo 3 Asadas Ideal va esto Arranca Arranca nomas Vamos junto un poquito de leña Unas boguitas Así medias ahumadas Recien pescadas Un espectaculo Se encontraba Serano Especial Se casar ¿Será que hay vigua no? Hace como 10 minutos que estan pasando No Igual vino Viva el vino Estos trichos hay de la banda Dela ¿Alguno anda? No, no anda nadie Mamita, que hace calor acá Como puedo estoy dando vuelta a las bogas ¿Te va a quedar bueno esto? El tema es que no se terminan de congelar las bogas estas Siguen congeladas al medio La agua está helada y bueno, ¿qué va a hacer? Estamos esperando que le dé un poco el sol Acá está la sal Espectáculo Espectáculo Un lujo Bueno gente Por acá vamos dejando este video De una pesquita acá en Concordia de Bogas Espectacular estuvo Le dimos tres horitas y media Salieron unas cuantas Y unas cuantas también que no grabé Y lo más lindo es comerla acá a la costa del río Así que espero que les haya gustado Si así ya saben, dejen un me gusta Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!